En un panorama dantesco y escandaloso ha quedado Honduras a nivel nacional e internacional, luego de la revelación del narcovideo donde salpica al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. Ahora son los diputados de Libertad y Refundación quienes piden a la presidenta Xiomara Castro aclarar esta crítica situación que mancha al partido de gobierno. Nosotros le pedimos a todos los involucrados en estos videos y en todas las declaraciones de los últimos días que puedan salir a demostrar y presentarse ante las autoridades. También pedimos a la presidenta que rectifique, que cambie esa decisión de denunciar el tratado de extradición. Eso le va a dar paz y tranquilidad al pueblo hondureño. Que la presidenta de la república no hablara en la cadena nacional sobre el video que involucra a Carlos Zelaya solo indica que la justicia por redes del narcotráfico solo se aplicará a unos pocos, asevera el vicepresidente del Congreso Nacional. Esta conferencia de prensa que hizo ayer la presidenta Xiomara, con todo respeto, más bien nos deja más preocupados. Porque sí se le dio lectura a un listado, pero un listado que ya todos conocíamos, que tal vez solo dos o tres nombres nuevos, pero el pueblo esperaba que dijera que la justicia se iba a aplicar para todos los involucrados, no importa el partido político a los cuales se financió el narcotráfico porque ha quedado evidenciado. Por su parte, asesores legales exhortan al fiscal general de la república a tomar acciones fuertes de investigación a todos los involucrados sin sesgo político. Curiosamente solo se dieron a la tarea de mencionar en figuras políticas de partidos de la oposición, puntualmente del Partido Liberal y del Partido Nacional, pero no mencionó al cuñado ni a nadie de filiación de Libre, de investigar esas acciones en contra del señor Carlos Zelaya y cualquier otro implicado del Partido Libre. El que delinque, que pague, y el delincuente no debe de tener ningún color político que lo proteja. Sociedad civil, diputados, instituciones defensoras de los derechos humanos y otros entes piden a las autoridades de investigación y justicia actuar contra todos los señalados en narcotráfico, para que no se siga socavando la credibilidad del Estado de Derecho y perturbando la paz y la seguridad del país. Con las imágenes de Darwin Rodas, edición de Gustavo Cortés, para HCH Noticias, Daniela Mejía.